Calibre 52 carnales te entregan el siguiente corrido Lleva por nombre y se llama El Mensaje De mitotes y de envidia y de gente traicionera Ya enamores deje huella Ya anduve con las más bellas y a brindé por todas ellas Ya comí hasta quedar lleno Y anduve deseando un taco y se los platico sereno Donde hay casa fue terreno Ya fui blanco, ya fui negro, ya fui malo, ya fue bueno Ya fui gato, ya fui león Y puede que de cabrón hoy juegue mi personaje Pero tengo mi razón Entregar el corazón y que siempre mal te pagué Estos días no sé qué piensa la gente Porque ahora los amores ya te cambian Y los amigos te venden Hay amigos verdaderos Y otros que usan camuflaje de oveja pero son perros Se los cuento con los dedos Y una mano los que tengo y sé bien que cuento con ellos No aguanto las injusticias Vieran como da coraje Que me humillen al jodido Ya bajense de ladrillo Hagan caso a mi mensaje Ya fui gato, ya fui león Y puede que de cabrón hoy juegue mi personaje Pero tengo mi razón Entregar el corazón y que siempre mal te pagué Estos días no sé qué piensa la gente Porque ahora los amores ya te cambian Y los amigos te venden Así no está bien ¡Ánimo, viejones! ¡Ajá, viejones! ¡Eso! ¡Ajá, viejones! ¡Ajá, viejones! Gracias por ver el video.